Te doy gracias esta noche. Te doy gracias porque tú estabas aquí aún antes que cualquiera de nosotros llegáramos a este lugar. Te doy gracias porque estás con cada una de tus hijas todos los días de su vida. Te doy gracias porque tú nos enseñas, nos guardas, nos protejas, nos guías. No hay nadie que puede ser lo que tú haces. Yo te alabo, Señor, en esta noche que tus hijas han venido de muchos lugares porque quieren encontrarse contigo. Señor, yo te alabo, mi rey. Yo te alabo. Porque no hay nadie como tú. Señor, yo pido que tú unjes estos labios de barro. Señor, que esto no sea un congreso más, sino que tengamos un encuentro contigo. Señor, yo te necesito hoy más que ayer. Yo creo que cada una de mis hermanas aquí presentes también. Así que habla, papá, a nuestros corazones. Tus hijas te necesitan escuchar de tu voz esta noche. Te lo pido con todo mi corazón y toda la honra y toda la gloria sea para ti. Amén. Precioso. Señor, eres bienvenida en este lugar. Es un honor para mí volver a visitar esta preciosa ciudad con mis amigas, con mis hermanas. Y realmente, yo digo esta mañana, porque nunca me ha pasado esto. Señor, ¿qué quieres hablar de? Gracias. 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 Que el gran alfarero toma el lodo de su vida y hace de ella como él más agrada. Que si hay cosas en nuestras vidas que tiene que sacar para que el día que viene la prueba y nos sube el horno siete veces, que no vamos a rajar. Porque de qué sirve una vasija rajada, no contiene nada, es de adorno nada más. Entonces tu vida, mi vida, tiene que ser para contener y llevar a aquel y mostrar a aquel a esta ciudad, a este estado, a este país y a las no nacionales. Y entonces el novio escogía la novia para su hija. Y se iba y ofrecía regalos y como que pagó un precio para tener a esa novia. Y entonces después venía el novio y se comprometieron. Hicieron compromiso. Y así está el estado hoy en día de la iglesia de Cristo. Nos hemos comprometido de amarlo con todo. Pero muchas veces no somos fieles a nuestra promesa, a nuestro rey. Tenemos otros amores que nos distraen, que nos llevan lejos muchas veces de él. Y él viene por una novia que ha vivido apartada. Porque en el tiempo que se va el novio para hacer un lugar para ella en la casa de su padre, ella se queda. Es un tiempo apartada. Es un tiempo que ella está siendo consagrada. Preparándose siempre y lista porque nunca sabe cuándo va a llegar su novio. Y estamos, pueblo, en esa hora. Porque él viene para una novia sin mancha ni arruga. Como estaba diciendo Evita, una novia santa. Dios no quiere que nosotros vivamos en el lugar gris, en el lugar tibio. O eres caliente o eres frío. Y él está buscando una novia tan enamorada de él. Que sus ojos solamente es para él. Eso es lo que él anhela de ti y de mí. No es panesismo. No es una religión. Puede ser una realidad. Y si algo estoy de acuerdo con mi hermana Evita, Evita, yo también lo amo con todo. Soy apasionada. Yo me voy a los Estados Unidos a las iglesias y lloro. Porque tienen tantas cosas materiales que no hay necesidad de amarlo de esa manera. Están así con sus manos en los bolsillos en la hora de supuestamente adorar a su rey. Y dijo, no, Señor. Yo sí te voy a alabar y yo me levanto la voz en medio de ellos. Y seguro que me ven como la loca. A mí no me importa. Yo vengo a adorarte. Yo vengo a alabarte. Yo te voy a alabar y adorar con todo mi ser. Con todo mi corazón. Con todas mis fuerzas. Con toda mi alma. Con toda mi mente. Yo te voy a amar. Porque tú eres todo para mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Señor? Tú los lavaste, tú moriste por ellos, tú los perdonaste, ¿cómo es posible que siguen, viven de esa manera? No, 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 cada vez se rompía más y más mi corazón Gracias. Me dijo porque han dejado de mirar mi cruz Gracias. Muchas veces en la iglesia de hoy en día estamos muy equivocados Pasamos tanto tiempo tratando de ver cómo podemos lograr traer a la gente a nuestras iglesias No es cuestión de traerlos a tu iglesia, es cuestión de que tú vayas afuera como Jesús hacía Él iba de calle, calle, ciudad en ciudad donde ellos estaban Pero nuestra religión no va a traerlos La meta final de cada hija y hijo de Dios es ser como Cristo es Yo vi una puerta, yo estaba sentado en mi oficina y yo vi una puerta Yo sabía que atrás de esa puerta estaba el Señor El Espíritu Santo me empezó a revelar que cuando abrí esa puerta lo que el Señor esperaba ver en mí Era como si estaba mirando en un espejo y veía su propia reflexión Entonces decía, entra, siervo fiel y justo Pero abriendo esa puerta si no veía su imagen y su semejanza en mí Dice, yo nunca te conocí ¿Cómo? Si toda mi vida yo fui a la iglesia No faltaba ni un domingo ni un miércoles Yo oraba por los enfermos en tu nombre Yo echaba fuera demonios en tu nombre, sí Pero nunca te conocí Y esta noche Cuando yo no sabía el Señor lo que quería hablar a sus preciosas hijas Esa es la palabra que me dio Porque Él está buscando a aquellas que están tan, pero tan enamoradas de Él Que no hay nada ni nadie en este mundo Que los pueda destraer de Él Si tú aprendes a escuchar Porque para mí la oración es escuchar Yo no voy con mi lista de supermercado a pedir a mi papi, 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 dame, dame, dame Yo voy a mi padre y le digo, papi, ¿qué quieres que haga por ti? Porque si tú buscas a Él primeramente su reino Todo viene de añadura Pero la iglesia de hoy está buscando la añadura Papi, papi, ¿qué quieres tú? Y sin pedir nada Todo me da No me falta nada Quizás no tengo todo lo que quiero Pero tengo todo, todo lo que necesito y mucho más Y si tú Aprendes a tomar tiempo en la quietud De estar callada Empieces a escuchar el latir de su corazón Vas a empezar a reconocer su voz Y si Te vas a dar cuenta que las pisadas de Él Cada vez te está acercando más Cada vez te está acercando más Está la puerta Pero estás lista Porque la novia en los tiempos antiguos Casi vivía vestida de su vestido de novia Porque nunca sabía cuándo venía Nosotros nos acostumbramos A poner el vestido de novia Cuando vamos a la iglesia Y ponemos el velo para que nadie nos ve Ponemos nuestra máscara religiosa Y estás pasando por no sabe qué Llegas a la puerta de la iglesia ¿Cómo estás, hermano? Oh, bien bendecida Se ríen porque es verdad ¿Verdad? Él está buscando Una novia Transparente Lo que ves Es lo que es Porque De la gente puedes burlarte Pero de Él no Y quiero que vayas conmigo A estudiar la vida de una gran mujer En Juan capítulo 20 Para mí Ella es la figura De la novia de Cristo Y yo quiero pintarte un cuadro De este corazón Porque yo me identifico Desde hace mucho Con María Magdalena No era una mujer Educada Porque en esos tiempos Y aún el día de hoy No permitían a las mujeres Estudiar Y nunca habló Cosas profundas Con los hombres de Dios Cosas espirituales Las mujeres no hablaban Esas cosas con los varones Era una mujer Insignificante Pero esa mujer Se dedicó De cuidar Las necesidades Del Señor Jesús Junto con las tres Marías Una mujer Devota Una mujer Que Él Le sacó Siete demonios Entonces yo pienso Que esa mujer Estaba muy Pero muy Pero muy Agradecida Y estaba Esa mujer Tan pero tan Pero tan Enamorada Del Señor Y por eso Ella tuvo No solo uno Pero varias Revelaciones Y en estos días Mi oración Como dice en el libro De Efesios Señor Por favor Manda El espíritu De sabiduría Y revelación A tu pueblo Necesitamos Ver Lo que tu ves Señor Revelame Tu palabra Cuando yo estoy Estudiando la palabra Muchas veces Él me lleva A los lugares Y él me muestra Las personas Escribe En mi corazón Lo que él quiere decirme En esa escritura Ese día Y nunca 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 Lo olvido Es parte De mi Entonces Esta mujer Yo puedo Imaginarla No solamente Cuidando Sus necesidades Pero ahí Estaba siempre Siempre Con sus ojos En él Escuchando Cuando enseñaba Sentado Al lado De él En cada momento O como Él anhela Como yo estaba Ayer fue Con los pastores Dios me mostró Tres meses Una escritura En Juan 15 Acerca de la vid Verdadera Porque la palabra Dice Yo soy la vid Verdadera Mi padre Es el labrador Entonces Si tú No permaneces En mí Y no llevas Fruto Mi padre Te va a cortar Te va a echar Porque el fruto Es del espíritu Tú y yo No podemos Producir Ese fruto Tratamos De amar Tratamos De ser paciente Tratamos Ser bondadosos Tratamos Controlar Nuestro carácter Ser temblante Pero No es tu obra Es el obra Del Espíritu Santo De Dios Y lo único Que tú y yo Tenemos que aprender De hacer Me lo reveló Es permanecer En la vida Porque rama Que pámpano Separado Del tronco Puede producir Algo Porque la vida Viene A través De la vida Y lo pasa A la rama Y me dio Me mostró Una visión Y vi Y vi a Cristo Otra vez Colgado En la cruz Pero lo vi Desde atrás Y vi La espada Que penetró Su costado Y penetró Su corazón Y de repente Empezó a fluir El agua Y la sangre Y de repente Y de repente Yo vi Unas manos Así Gigantescas Y ahí tirado Una rama Seca Y el labrador El padre Recogió Esa rama Tú y yo Y lo llevó A la vid Verdadera Y lo injertó Su costado Y los dos Estuvo ahí Yo digo Yo sé Cómo las manos Pueden ser Amorosos Y tiernos Pero así Era en sus manos Nunca vi Que el padre Era el labrador El pampano No puede producir Nada Sin la vid Y la vid No puede producir Nada Sin el pampano Tú no puedes Yo no puedo Cambiar Pero Dios Sí Puede cambiarnos Lo único que tenemos Que hacer Es rendir Y permanecer En el Y el padre Va a hacer la obra Juan 21 Dice El primer día De la semana María Magdalena Fue de mañana Haciendo aún oscuro Al sepulcro Y vio quitada La piedra Del sepulcro Quizás Era las 3, 4, 5 De la madrugada Todavía era oscura Ella fue Con la intención De ungir Un Cristo Un Cristo Muerto Jamás 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 Esperaba Ver Un Cristo Resucitado Pero cuando Llega La piedra Había Quitado Y el Señor No estaba Entonces Corrió Y fue a Simón Pedro Y al otro Disciplo Aquel Que amaba A Jesús Y les dijo Se han llevado Al sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde le han puesto Entonces salieron Entonces salieron Pedro Y el otro Disciplo Y fueron al sepulcro Y corrieron Los dos juntos Pero el otro Disciplo Corrió más A prisa Que Pedro Y llegó primero Al sepulcro Y bajándose Y bajándose A mirar Vio Los lienzos Puestos Ahí Pero no Entró Y luego Llegó Simón Pedro Tras él Y entró En el sepulcro Y vio Los lienzos Puestos Ahí Y el Ciudadario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús No puesto Con los lienzos Sino enrollado En un lugar Aparte Entonces Entró También el otro Disciplo Que había venido Primero Al sepulcro Y vio Y creó Porque aún No habían entendido La escritura Que era necesario Que resucitarse De los muertos Y volvieron Los discípulos A lo suyo Dicen en inglés Que regresaron A su casa Como que era suficiente Estaban satisfechos Esos dos Que vieron Que no estaba Regresaron Como que Regresaron A la normalidad Se escondieron Se ven Llenos de temor De confusión No sabían Que onda Pero María Malectin No Ella no lo dejó Ella se quedó Ahí Estaba Angustiada Su corazón Estaba Destrozada No sabía Que hacer Pero de todos Modos No se fue Y muchas veces En la iglesia De hoy Parecemos Más a los dos Que a María Magdalena Como que Vemos El poder De la Evangelio Y si creemos Pero muchos Identifican A Jesús Solamente Usando La inteligencia O Conocimiento Pero María Magdalena No era así Ella usaba Su corazón La inteligencia No era suficiente Para ella Ella quería Jesús Mismo No Quería Otra cosa Yo no sé A ti Hermana Mía Que anhelas Tú Sobre todas Las cosas Yo he venido Para decirles Hay mucho Mucho Más Hay mucho De Él Quizás Que tú Todavía No conoces Hay mucho Que Él Quiere Mostrarte Sabes Que en el cielo Hay muchos Regalos Envueltas Con unos papeles Y moños De lo más Cervoso Y sabe Cuando llegamos Ahí Vamos a llegar Muy sorprendidos Porque Todos esos regalos Y dones Estaban Para nosotros Pero es como El Rey Te invita Al palacio Hay un lugar Hay un lugar En su mesa Pero nosotros Nos quedamos En la puerta En vez de entrar En el palacio Y vivir Una vida De realeza Que nos Que nos pertenece Princesa Hay mucho Mucho más Que quiere darte Porque te ama Yo creo Si solamente Por un instante Podemos realmente Sentir Cuanto es Que te ama Yo estaba en mi casa Un amigo Estaba visitando Y en nuestras reuniones Los martes Compartió una palabra Encantadas Viste cuando Estaba mirando Por las ventanas Mirando Por las celucías Yo vi Los ojos De mi amada Unos ojos Brillantes Tan brillantes Lloraba Lloraba Porque la expresión De sus ojos Era Ya viene Ya viene Para pasar tiempo Conmigo Mira Mira Dejó todos Sus quehaceres Y lo único Que ella quiere Estar conmigo ¿Tienes idea Hija Cuanto Anhela Él Estar Contigo ¿Qué novio Quiere casar Con su Novia Pero ella no quiere Pasar tiempo Con él No estoy ocupada Ah ok Mañana Mañana No, no, no Viste que Me llamaron Me tengo que Pues mañana Mañana Famoso mañana María María Magdalena No No Quiso Mover Pero en versículo Once Dice que Pero María Por favor Por favor Muéstrame Quiero verte Otra vez Yo no puedo Vivir sin ti ¿Cuándo es la última vez Que has clamado eso A tu amado? Te necesito Tú eres lo único Que quiero Fuera de ti No tengo nada No soy nadie Tú eres mi todo Porque separado de ti Nada puedo hacer Versículo Versículo Doce Entonces ella vio Dos ángeles Con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno a la cabecera Y el otro a los pies Y donde el cuerpo de Jesús Había sido puesto Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Él les dijo ¿Por qué han llevado A mi Señor? Y no sé A dónde le han puesto Había en ese momento Una revelación Que ella tuvo Ella vio El propiciatorio El propiciatorio Que es Lo que adornaba La arca Y que había dos ángeles Uno en la cabecera Y uno en los pies Y fue Revelada A ella Que Cristo Era El verdadero Propiciatorio Mientras los otros discípulos Estaban escondidos En sus casas Dios escogió A una mujer Sencilla Sin educación Para revelar Tal cosa Una mujer Mujer Eres importante Para Cristo Jesús Muchas veces Trabajando mucho Con mujeres A través de Muchos años Las mujeres Han sufrido Muchos abusos Han necesitado Mucha sanidad Interior Pero te quiero decir Hoy Por sus llagas Ya fuimos Nosotros Curados No necesites Esperar Recibir Sanidad Ya Te ha Sanado Físicamente Emocionalmente Mentalmente Ya Fuiste Sanado Lo único Que tú y yo Tenemos que hacer Es recibirlo Y agradarle Y darle Gracias Señor Y alabar Su nombre Ellos estaban ahí Y ella estaba ahí En la tumba Ella estaba viendo Cosas Que nadie más Había podido ver ¿Por qué? Porque su corazón Estaba entregada A Jesús Aquellos que tienen Un corazón Por Jesús Recibirán La inteligencia De Cristo Los que tienen Ese corazón Van a ver Cosas Que otro no vea Dios va a usar Aquellos Hombres Y mujeres Que no tienen Nombres Pero son Aquellos Que le aman Con todo Esa es Su novia Esa es la novia Que viene A llevar Con No nos Auto Engañamos Tú puedes Pasar la vida Estudiando La Biblia Puedes Sentar A los pies A los maestros Más grandes Pero si eso Solamente llega A tu cerebro Y no llega A transformar Tu corazón Y para que tú Amas a él más ¿De qué sirve? Hay una sola lección Que estamos aquí En la tierra Para aprender Una Si amamos O no A la tierra Más Vamos Nos Som Sol